Hola, ¿qué tal? Una vez más, Convocatorias de México les da la bienvenida a un video más de este, su canal que les comunica y les informa noticias de primera. Vamos a brindarles esto tan interesante que deben de conocer sobre todos ustedes, padres de familia, que hayan solicitado el programa de beca para el bienestar Benito Juárez, cómo poder saber si su hijo fue aceptado. Vamos a ver la manera de cómo consultar sus resultados, así que prestar atención a esto tan interesante porque miles de padres y madres han llenado recientemente las cédulas de solicitud de incorporación y cédulas únicas para el programa de becas para el bienestar Benito Juárez de educación básica. De hecho, todavía tienen todo este mes de septiembre para que lo realicen para aquellos que no lo han hecho. Sin embargo, muchos de ellos no saben cuándo se anunciará si sus familias han sido aceptadas para recibir el apoyo económico. Si tienes esta duda o conoces a alguien que la tiene, este audio video proporcionará toda la información necesaria y relevante sobre el proceso de registro para las becas Benito Juárez de educación básica. Hace algunas semanas se publicó oficialmente el nuevo calendario de registro para el programa de becas para el bienestar Benito Juárez de educación básica. Este calendario detalla las fechas y los estados donde se llevará a cabo la inscripción utilizando las cédulas de incorporación. Aunque las cédulas de registro ya están disponibles en varios estados del país, muchas familias desean saber cuándo se anunciarán los resultados de aceptación al programa. En primera, según comunicados recientes de la contención de becas, esto es lo que debes de tomar en cuenta. En primera, tienes que verificar tus cédulas. Después de completar las cédulas de solicitud de incorporación y la cédula única, es fundamental asegurarse de que estén correctamente llenadas utilizando la plataforma de buscador de folios. También, entrega de documentación. Una vez que hayas confirmado que tus cédulas están en orden, deberás presentar la documentación comprobatoria de estudios en las oficinas de la Coordinación Nacional de Becas, al igual que también la fecha de integración, porque a partir del 15 de diciembre se comenzará a incorporar a nuevos beneficiarios del padrón de las becas Benito Juárez, perdón, 15 de septiembre. Según el buscador de estatus, desde la fecha mencionada, podrás verificar si tu hijo ha sido aceptado el programa utilizando tu GURP en el buscador de estatus. Si ves el mensaje activo, significa que ha sido incorporado correctamente al programa y podrás comenzar a recibir el apoyo económico en los próximos semestres. Miren amigos y padres de familia, en cada audio video que yo les comparto, trato de siempre sacar el tema sobre el buscador de estatus. El buscador de estatus es una herramienta, una página que estoy seguro que ya conocen, que les aclara y les soluciona muchas dudas que ustedes tienen y es que por medio de ahí también se van a poder dar cuenta cuando sus hijos ya estén aceptados porque van a aparecer como activos, ¿sí? Así que mucho ojo con ello, vamos a seguirles brindando más información en cuanto a las becas Benito Juárez. Si tienen dudas son importantísimos que dejen sus comentarios a ustedes amigos. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!